Y tenemos más información en desarrollo con nuestro compañero Fernando Hernández, ya que le ha dado seguimiento a cómo se encuentra el paso vehicular a la altura del kilómetro 17.5 en este sector cercano a Villanueva. Se menciona que el transporte pesado aún no puede circular por este sector, pero Fernando nos tiene más detalles. Gracias, compañeros, por el cambio en estudios centrales el evidente de TN23. Buenas tardes, efectivamente nos hemos movilizado hacia el kilómetro 17.5 de la ruta que conduce hacia el Pacífico para verificar la situación del tráfico, específicamente en el transporte pesado. Para ello, me encuentro con Henry Quevedo, vocero de PMT de Villanueva, para que nos amplíe información acerca de la situación en las últimas horas. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Hemos tenido muchas complicaciones en la circulación vehicular en las rutas alternas dentro de la jurisdicción de Villanueva. Esto se debe a la gran demanda de vehículos de transporte pesado que están circulando por este sector. Lamentablemente no están utilizando las rutas alternas de desvíos de tránsito que tenemos fuera de la jurisdicción de Villanueva. Y esto nos está impactando la movilidad vehicular, especialmente al mediodía y en horas de la tarde, donde el tránsito afecta hasta tres o cuatro metros de los alrededores del kilómetro 17.5. ¿Qué estaríamos hablando que las personas que utilizan esta ruta con el transporte liviano, si regularmente el tiempo de tardío es de 45 a una hora de tiempo, ahora prácticamente se ha duplicado? Sí, definitivamente. Y esto se debe porque, como ustedes podrán observar, el tramo de la ruta al Pacífico tiene traído únicamente dos carriles donde el transporte pesado utiliza los dos carriles para circular. No están respetando tampoco el circular únicamente por la derecha. Es imposible ordenarlos todos desde el kilómetro 22 hasta el kilómetro 18.5 y es oportuno utilizar este medio de comunicación para solicitar tanto para utilizar las rutas alternas como para comunicarse en el momento de transitar por las mismas dentro de la jurisdicción de Villanueva. Recordando y retomando el tema de las vías alternas que deberían estar utilizando en cuanto al transporte pesado, Henry. El transporte pesado está utilizando rutas alternas dentro de la jurisdicción de Villanueva hacia el sur, por cárcel nacional para enfilar a la ruta que los comunica por el kilómetro 21 hacia lo que es nuevamente la costa sur. Con dirección al norte están utilizando el ingreso del kilómetro 18 o bajada de la cruz hacia lo que es el bulevar Los Reformadores para enfilar hacia lo que es la calle Real y tomar nuevamente la ruta hacia lo que es la CA9 con dirección al norte o bien el bulevar El Frutal y buscar ciudad real hacia lo que es el sector de Chimaltenango. Henry, la importancia también del trabajo interinstitucional que se está realizando con PMT en Amanditlán, que precisamente es en el sector en donde ya se empieza a registrar el tráfico. Definitivamente estamos trabajando en conjunto todas las PMT del área sur, especialmente Ciudad de Guatemala y Escuintla, zonas que nos apoyan con desvíos de transporte pesado, pero que más sin embargo no son suficientes porque la demanda de vehículos es bastante. Seguimos en una comunicación constante, provial, tránsito y las policías municipales de tránsito del área sur para poder mejorar la movilidad vehicular. Tenemos a todo nuestro equipo de trabajo desplegado dando lo mejor de sí, pero la situación sí se complica y le pedimos a la población la paciencia necesaria y el ordenamiento necesario para que el tránsito no se dificulte. Muchas gracias Henry Quevedo, portavoz de PMT de Vía Nueva. Importante información compañeros que destacar, específicamente ya que las personas que están utilizando el transporte liviano, pues ahora se les requiere de más paciencia debido a que prácticamente el tiempo para llegar a su destino prácticamente ya se ha duplicado. Y es de retomar la información en cuanto a los desvíos que se han tomado a partir del kilómetro 18, en cuanto, como bien lo mencionaba el portavoz de PMT, es la bajada conocida como la bajada de la cruz y al costado pues están desviando el transporte liviano. Luego de pasar el puente provisional es donde ya el tráfico pues ya se torna con más tranquilidad. Así que esta es la información que tenemos hasta el momento compañeros con imágenes de Eduardo Coco. Soy Fernando Hernández, retornamos a Estudios. Muchas gracias Fernando por darnos a conocer cómo se encuentra el panorama en la ruta al Pacífico. Están allí las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito y también de Provial en este sector para tratar de agilizar el paso vehicular. Recuerde que el trabajo por parte de las autoridades en relación al monitoreo sobre el riesgo que podrían tener los automovilistas al circular por este sector aún continúa. También están haciendo trabajos un poco antes de llegar a esta altura del kilómetro 17.5.